La verdad es que fue un partido duro, el Atlético Tucumante, como había dicho en la previa, que somete a un bombardeo. Nosotros nos repusimos a eso y creo que llegamos en cinco ocasiones también para marcar gol. Estamos mejorando y es un equipo que se está haciendo duro, que sabe que está prendiendo cuatro finales, que son de este tipo y estos partidos generan base para generar un futuro mejor. Buenas noches. Buenas noches. No, no creo que sea en ese sentido. Trabajamos mucho para mantener la posculación, para la presión. Después cuando nos toca tener la pelota, la intención era llegar con cinco jugadores debajo del arco, si ves la última jugada que creo que centra Cachabue, era el centrador y tres jugadores nuestros. O sea, intentamos de todas las maneras hacer un equipo muy, muy complicado. Gracias. 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 No, no, no. la verdad que nosotros, el equipo está ordenado, pero después se tiene que desordenar para atacar. O sea, no puedes atacar ordenadamente, tienes que desordenarte para después ordenarte. Entonces, lo que buscamos es eso, el equipo ha hecho un gran sacrificio. Lo que han corrido estos muchachos hoy para, primero para sostener el 1 a 0, después cuando nos dieron vuelta al 2 a 1 y empatar y después llegar a una ocasión clarísima, clarísima de gol que pasó Nacho por delante, la verdad que dejó una gran imagen que es lo que tenemos que tener en cuenta la gente del Nube para seguir en este camino. Este camino es duro, pero lo vamos a conseguir. Sí, sí. Hemos trabajado esto desde el primer día que llegamos. La verdad, por eso recalco la grandeza que tienen los jugadores de Nube, la humildad, el sacrificio, porque no es fácil adaptarse a ideas nuevas. No es fácil adaptarse a situaciones que estamos nosotros metiendo de presión todos los días, todas las horas. Y presión, y presión, y presión para que saquen lo mejor de cada uno. Agradecerle también a la familia que han hecho un video hermoso para que los jugadores salgan a la cancha, que lo pasamos hoy. A la familia de los jugadores que han participado todos, un acto muy emotivo. Y nosotros vamos en ese camino, en jugar finales, en todo lo que se ponga adelante y tratar de vencer. Esa es la cuestión, para eso hemos venido nosotros, a tratar de sacar a Nube e intentar ganar todos los partidos. Gracias. 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 Gracias.